Música Y vamos a estar al centro de Banquipú, específicamente a la calle Monumento donde dijeron que están las mejores carnicerías de toda la comuna así que hoy voy a gastar mi aguinaldo y sondearé como está el precio de las carnes, los mejores cortes para este 18 de septiembre, vamos a ver Música Rendimos un homenaje A quien compadre A Mario Catalano Voy a gastar el presupuesto del aguinaldo que me dieron pero como usted debe saber, puedo comprarme vestiles, asados ¿Qué me puede recomendar por un presupuesto no tan alto, pero que sea buena para la parrilla por favor? El típico asado de tira, 5.391 El kilo, ¿y cuánto me sale? ¿A eso es un kilo o más? A este es un kilo y medio ¿Qué le puedo poner a la parrilla por favor? Una palanca Una palanca tiene una carne especial también o un entraño ¿La palanca tiene una preparación especial? O sea, es de vuelta y vuelta, es que es una carne muy delgada ¿Un punto más dinero entre los que van a ir me alcanzaría para algo mejor pensando en que hay un... ¿Cuál es la mejor carne que tiene usted? Un lomito vetado Si compramos un lomito vetado también no es mal, ¿verdad? Jugoso, blandito Tiene todas las características de una carne, pero ideal para la parrilla 9.999 Claro Es más alto, por supuesto Pero bueno, bueno Calidad Mira la verdad, ¿van a subir los precios? No, ya no suben los precios, es mucha competencia El maestro lo dice que no sube, es porque no sube Ya, ahí en la esquina de Chacabuco, monumento que en esta carnicería me dijeron que está don Ernesto que me va a deparar la mejor carne y baratita para este 18 Así que vamos a ver Ando buscando a don Ernesto ¿Don Ernesto es usted? ¿Cómo está? ¿A gusto saludarlo? Oiga Me dijeron que aquí está la mejor carne para este 18 ¿Es cierto? Efectivamente Mucho presupuesto ¿Qué me puede recomendar para quedar bien con mis visitas? Bueno, tiene una basterito Tiene un carnicerito bueno Como dice, así que ¿Vamos a la segura con el lomo? Totalmente ¿Van a subir los precios de la carne en esta fecha? Se van a mantener con la competencia y todo eso ¿Cómo está la carne aquí? Buena, muy buena Sí, y los jóvenes que atienden también bien simpáticos ¿Por qué está comprando la carne ya para el 18 ya? No, todavía no ¿Todavía no? ¿No para el 18? ¿Por qué la compra? No sé, pues me gusta el carnicero Mire, usted tiene parrilla también Parrilla ¡Bien! ¡Mujer de hoy! ¡Puede verdad! ¡Pásale un pañuelo! ¡Bien, bravo! ¡Para que bailemos nuestra cueca! Yo no sé qué voy a hacer Voy a estar a pura carne en el 18 Ya parqué con mi último aguinaldo que me quedaba Ernesto, muchas gracias Oiga, un gusto Si me falta, vuelvo Me voy Oiga, Marta, carne Yo creo que estamos, ¿no? Por angostura Como ustedes pudieron apreciar en la nota El precio de las carnes en las carnicerías de nuestra comuna No van a subir Así que ustedes pueden venir con tranquilidad A elegir el mejor carnicero La punta de ganso El lomo vetado Las patitas de pollos Y pechuga Así que para que usted tenga un buen 18 este año Y tenga una parrilla llena de carnicitas Venga aquí a las carnicerías de nuestra comuna Yo me voy al asado ¡Vamos! ¡Vamos!